Ahora vamos Todo el mundo conmigo Baby dime por qué esperar Un mensaje a su estado en Whatsapp Si lo quieres conquistar Sé que tú puedes, lo conseguirás Llámalo, llámalo Llámalo, no te dirá que no Llámalo, llámalo Llámalo y cuéntale de tu amor Llámalo, llámalo Llámalo, no te dirá que no Llámalo, llámalo Llámalo y cuéntale de tu amor No hay que seguir así Baby por qué no crees en ti Y si deseas sorrir La solución para ti está aquí Llámalo, llámalo Llámalo, no te dirá que no Llámalo, llámalo Llámalo y cuéntale de tu amor La chanta Llámalo, llámalo Llámalo, llámalo Llámalo, llámalo, llámalo no te dirá que no Llámalo, llámalo, llámalo y cuéntale de tu amor Llámalo, llámalo, llámalo no te dirá que no Llámalo, llámalo, llámalo y cuéntale de tu amor El diamante de la bachata, Cosimo